Chavales, ¿a qué no sabéis? ¿A qué sabe este pollo? Este pollo sabe a código nuevo Coño, tenemos logo nuevo Que te suscribas te he dicho ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo lo llevamos esta por aquí chicos? En un nuevo vídeo de Roblox, volvemos chicos a Free Battlegrounds Tenemos nueva actualización Por cierto, este juego en español se llama Campos de batalla de frutas Y estamos aquí chicos en Free Battlegrounds Porque tenemos nuevos codiguetes El juego se ha actualizado Nos han cambiado el logo Y los códigos anteriores no funcionan ya ninguno Así que en este vídeo vais a encontrar Los 6 últimos códigos que han sido publicados En esta actualización Para canjear los códigos de juego chicos es muy sencillo Tenemos que dar aquí donde pone hacer girar la fruta Le tenemos que dar aquí donde pone spins Y aquí en la parte izquierda donde tenemos que poner Los códigos del juego, ¿vale? Viva el Betty, viva el pollo, viva el cocinero Y viva Emilior Oye por cierto Estos códigos son buenísimos, buenísimos En mi pollo está mejor Pero estos códigos son buenos, buenos, buenos Pégale un like al vídeo hombre que es gratis Es gratis Ala, ahí te dejo con Emilior que siga dándote los códigos El último código que ha sido publicado chicos Aquí en Fruit Battlegrounds Es Shine 790k Vale, código como siempre que nos va a dar gemitas Tos guapas, ¿eh? Vaya a flipar los chavales Bajeamos ya, Shine 790k Perfecto, gemitas para todos Y lo he dicho chicos, no vale esto de hoy en el vídeo Que tenemos un montón de códigos más Ahí los tenéis Glitter 780k Vale, este código como todos los códigos anteriores Nos van a dar gemas que utilizaremos Para sacar nuestras frutas míticas o legendarias Por cierto, si te toca alguna fruta mítica o legendaria Pónmelo por comentarios que te estaré leyendo Glitter 780k Vamos a encajar Ole, ole Los macarrones con tomate Y lo he dicho, no te vayas a tener el vídeo Que tengo más códigos, ¿eh? Ahí los tienes A por ellos Estos son los tres últimos códigos que han sido publicados chicos El primero es este Nanapocalypse Adminación Nanapocalypse Vamos ahí El siguiente es Oh my god Rebot again Vale Todo en mayúsculas chavales Código que nos va a dar unas gemitas Tos guapas Vamos a canjearlo chicos Oh my god Rebot again Perfecto Gemitas para todos Y el tercer código que te ha salido nuevo chicos Es este 4 Bundansi Es el tercer código En total hay 12 códigos en esta actualización Así que después de este código Una vez que lo canjes No te vayas del vídeo Que tenemos muchísimos más códigos Abundansi Vamos ahí Este pollo está bueno No te vayas a hacer el vídeo Que tengo más códigos, ¿eh? Ahí los tienes 770k Wow Admiración Vale Es el último código que ha sido publicado Código que nos va a dar gemitas Todas guapas chicos Vamos a canjear este código Ahí lo tenemos Más gemitas para nosotros 760k Is crazy Vale Pero en vez de con una C Con una K Vale 760k Is crazy Y nos va a dar más gemas chavales Gemas para todos Ole, ole Los macarrones Oye ¿Quieres más códigos? Pues toma más códigos 750k Insane Admiración Vale Es un código que como he comentado Que nos da 800 gemas Vale Codigazo del copón de bueno Que vamos a canjear ahora mismo chicos Ahí lo tenemos Código canjeado Y no te vayas Todavía en el vídeo Que tenemos más códigos Ahí los tenéis El primero de todos Es sorry for the light Vale Código que nos va a dar gemas Por cierto Con esas gemas haremos giros Para sacar nuestras frutas Míticas y legendarias Por cierto Si te toca alguna fruta Mítica o legendaria Pónmelo por comentarios Que te estaré leyendo Ahora sí chavales Vamos Leo Año por favor Me da un vasito de leche Vale Que es un código que nos va a dar 500 gemas Código espectacular chavales Canjeamos Ahí lo tenemos Código canjeado El segundo código de esta actualización Es este New Bounty Era Admiración Vale Código que nos va a dar 400 gemas Código del copón de bueno Hostia que bueno está este pollo El tercer código de todos Es este Howling Fall Admiración Vale Código que nos va a dar 200 gemas Vale Código de todos chavales Del copón de bueno Howling Fall Perfecto Perfecto Ahí tenemos el código de El cuarto código de esta actualización Es este LVL Buff Hype Vale Los códigos son todos en mayúsculas En el siguiente código Os voy a decir una cosilla Vale LVL Buff Hype Vale Código canjeado El quinto código es este Ice Wolf Vale Pero la O Es un cero Vale No es una O Vale Si yo pongo una O Sería así Bueno espera Así Vale Parece lo mismo Vale Pero es un cero Vale Que también parece lo mismo Bueno Poned lo que queráis Seguramente funcione poniendo una O O un cero Vale Pero yo lo he puesto como si fuera un cero Vale Ice Wolf Código canjeado Y el sexto y último código Publicado es este Small Fry Vale Pero en vez de una A Es un 4 SM4 LL FR Y Vale Código que también nos va a dar gemitas Vamos a esa gemita buena Uy yo tengo ya casi 45.000 gemas ¿Eh? ¿Cuántas gemas tienes tú acumuladas? Pómenlo por comentarios Que también te estaré leyendo Mmm Que rico está este pollo Y ya está chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo llegue por lo menos a 5.000 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos to guapos Para que sigas canjeando códigos en otros juegos de Roblox Ahora sí chavales me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Hasta luego chavales Adiós Adiós Adiós